El 24 de abril de 1915 se tomó con la fecha porque si bien el genocidio empezó en 1915 y duró hasta 1923, la noche del 24 de abril de 1915 el Estado turco otomano decidió el secuestro y desaparición de 600 intelectuales que eran de alguna manera las personas que podían liderar algún tipo de resistencia a este plan de exterminio que habían ideado los jóvenes turcos de aquel entonces. Sin ningún lugar a dudas entonces un día para la reflexión. Sí, sí, sin lugar a dudas para la reflexión, por eso también en ocasión de este centenario y por darse una fecha que también para nosotros es muy importante que hace más de 30 años nuestros scouts realizan su campamento aquí en la ciudad de San Carlos Bariloche que siempre nos ha cobijado decidimos realizar este acto donde de alguna manera sea un acto de conmemoración y de reflexión pero también un acto proactivo que tuviera que ver con los armenios y los argentinos descendientes de origen armenio demostraran que todavía estamos vivos y que luchamos por reclamando justicia. Es por ello que nuestros jóvenes hicieron como parte de este acto tres actividades muy concretas que son proyectos que salieron de parte de ellos que fue la de donar más de 400 libros para la Secretaría de Cultura para que sean repartidos en las escuelas públicas y la importante donación de sangre para el Hospital de San Carlos Bariloche con el lema de los armenios dan vida por vida y la de repartir más de 200 macetas de la flor no me olvides con la tierra y la semilla flor que fuera elegida por el Estado de Armenia en ocasión de este centésimo aniversario justamente por lo que, por como se llama la flor.